Buenas tardes a todas y todos. Estamos en la segunda conferencia que se le ha dado el título de Crisis y Relevancia, Sentidos de la Democracia Hoy, en la continuación de este seminario sobre repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades. Contamos hoy con la presencia de Manuel Antonio Garretón, al cual desde ya le agradecemos su participación. Manuel es sociólogo formado en la Universidad Católica de Santiago, en Chile, y doctor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido director de diversas instituciones académicas, enseñado en universidades nacionales y extranjeras, y asesor y consultor de diversas instituciones públicas nacionales e internacionales. Ha investigado y publicado cerca de 60 libros como autor, coautor, editor y compilador, y más de 350 artículos en revistas y libros traducidos en varias lecuas. Sus temas abordan desde la sociología política, la cuestión de democratizaciones y transiciones en América Latina, Estado y sociedad, regímenes autoritarios, movimientos sociales, partidos políticos, universidad y educación superior en América Latina. Es lectura obligada en nuestras cátedras de Historia Contemporánea de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual nos da mucho orgullo, y ha participado y participa activamente como intelectual comprometido con la realidad democrática en Chile y en toda América Latina. Manuel, muchísimas gracias por tu participación, es realmente un gusto poder contar con vos y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes, al Comité de Solidaridad, a la Universidad de Córdoba y a las otras instituciones que participan en esto, y hacerles ver que cuando recibí la invitación quizá haya hecho alguna pregunta relativamente indiscreta, pero básicamente, inmediatamente, quise aceptar porque me parece una iniciativa muy, muy interesante de vinculación de academia con práctica social, con movimientos, organizaciones. A mí me parece una cosa que dice admitir. No me preocupo de eso, ¿no? No, no, no te preocupo. Perdón, entonces digo, agradezco mucho la iniciativa que me parece muy valiosa y además bastante, digamos, desafiante. Los temas que se plantean no son fáciles de tratar, y por lo tanto yo le puse lo que el presentador no podía hacerlo ver, salvo que hubiera sido muy histriónico, lo que yo hice fue, puse los temas en términos de pregunta, crisis, relevancia, sentido de la democracia, porque la verdad es que son preguntas, es fácil afirmar, hay una crisis de la democracia, pero no se dice mucho en qué consiste esa crisis. Y cuando se habla también de si la democracia es importante o no, yo diría que hay un problema de relevancia. Entonces, iba a poner irrelevancia, pero sería, era un poco, digamos, como tirar un mal de agua fría, por lo tanto no voy a poner, pero en todo caso era en pregunta, era en pregunta, es decir, irrelevancia, y cuáles son los sentidos. Voy a usar en la exposición el concepto etos, en vez de sentido, pero aparecía muy como pretencioso ponerlo en el título. Así que, bueno, la primera cuestión que yo creo que hay que plantearse cuando hablamos en el marco general del seminario sobre el tema de las democracias, como se señala en el título general de las cuatro conferencias, es, bueno, ¿qué vamos a entender o qué entendemos por democracia? Entonces, cuando se habla hoy día de crisis de la democracia, se tiende a hablar fundamentalmente, creo yo, en el lenguaje politológico, es decir, crisis de la democracia en el sentido de funcionamiento de la democracia y de amenaza de otro régimen. Es decir, el hecho que la democracia se tiende a definir, y se usa mucho hoy día ese concepto, en términos de lo que se llama definición mínima de la democracia. Un concepto mínimo de democracia, que tiende a reducirlo estrictamente a los componentes, llamándole politológicos, políticos, de la democracia, que tiene que ver con el sistema de representación, con las elecciones, la votación, el pluralismo de los partidos, la alternancia en el poder, y el pluralismo, digo, en las opciones políticas, la separación de poderes, en fin, que tiende a definirlo básicamente, porque dice, si falta alguno de estas cosas, no hay democracia. Por lo tanto, la democracia no es solo esto, pero es una definición mínima. Y entonces se analiza la crisis de la democracia, y se afirma que hay una crisis y un riesgo de pérdida, incluso lo que aparece en muchos autores, que hablan de la muerte de la democracia, o cómo mueren las democracias. Y se están refiriendo fundamentalmente a la dimensión política. En estos días, me parece que sale un libro de uno de los grandes colegas míos, uruguayos, pero que viven en Chile, sobre precisamente el tema de la muerte de la democracia. Él, en general, esta persona que es Juan Pablo Luna, no es tan reductivista como nosotros, en términos de lo que llaman la definición mínima de democracia, y que tiende a ser básicamente producto, digamos, o la visión de los cientistas políticos. Y yo creo que esa visión tiene un déficit respecto a lo que tenemos por democracia. Los sociólogos, históricamente, tuvieron, tuvimos, un déficit. Exactamente en el otro sentido. En la tradición intelectual y política de América Latina. Y eso, por supuesto, es una interpretación. Hasta el momento de las dictaduras nuevas, la que comienza con Brasil, el 64, sigue con Uruguay, el 73, Chile, el 73, Argentina, el 76, aunque algunos sostienen que ese tipo de dictadura se vio también con la dictadura de Honganía. Recuerdo que ese era el gran planteamiento de Guillermo Donal. Que ahí comienza un tipo de dictadura. Y que luego se va a pasar al segundo momento de la dictadura en Perú, digamos, después del gobierno de Velázquez Alvarado, el de Morales Bermúdez y prácticamente incluso la dictadura tradicional o clásica de Strassner pasó en algún momento a tomar componentes más propios de las dictaduras. Eso pasó también en Ecuador. Hay un cierto momento que dictaduras clásicas tomaban las características de las dictaduras que llamábamos el cono sur, no autoritarismo, en una época no teníamos nombre, entonces se le llamó fascismo dependiente. Esas dictaduras eran cualquier cosa, pero no eran fascistas. Y así no eran y todo lo demás, pero el fascismo es otra cosa. Bueno, es dictadura también, pero es otra cosa. Entonces, digo, hasta ese momento, desde la sociología, vimos la democracia y desde la política también, si ustedes se recordarán, como democracia sustantiva versus la otra que se llamaba democracia formal. Y que entonces era, en las visiones más deterministas y más, digamos, exageradas, si se quiere, la democracia formal era básicamente el escape de los sectores dominantes respecto de la democracia sustantiva. Y entonces de lo que se trataba era básicamente de constituir democracias sustantivas y eso era vía básicamente la revolución y la y la vía y la vía insurreccionaria. Entonces, el y yo diría que el gran aprendizaje y la mutación cultural de las izquierdas y de las ciencias sociales, principalmente de la sociología, porque la ciencia política sigue todavía demasiado anclada en la definición de condiciones mínimas o en lo que uno llamaría estrictamente democracia política. Aunque, por supuesto, se reconocen que hay determinadas condiciones para que eso funcione con condiciones sociales, pero son condiciones sociales, no forman parte de la definición de la democracia. Para que haya democracia política en términos politológicos, para que haya esa democracia, con todos los elementos que yo señalaba anteriormente, es necesario que haya ciertas condiciones, pero si no se dan esas condiciones y se da la democracia política definida como representación, elecciones, votación, pluripartidismo, alternancia en el poder, separación de poderes, etcétera. Entonces, si no se dan las condiciones sociales, pero existe eso, estamos en democracia. Bueno, lo que ha, lo que hemos aprendido y que fue el gran y costoso y difícil aprendizaje, creo yo, es que la democracia tiene dos dimensiones inseparables, consustanciales, para decirlo en términos brutales, una democracia que, o una sociedad en que funciona el parlamento, las elecciones, la representación, la separación de poderes, el pluripartidismo, el pluralismo político, la alternancia en el poder, etcétera. y existe un coeficiente Gini. Yo soy bastante malo para esto, siempre, no recuerdo, el más bajo, el más alto, el peor, es el más alto, yo creo, porque es el de mayor concentración. Y existe un coeficiente Gini de 9,9, yo diría, no es democracia. O sea, no es democracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y este es el gran aprendizaje y ahí uno puede volver a los conceptos clásicos de democracia y sobre todo a la formulación nicoliana de gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo ¿Por qué? Porque la democracia no es un conjunto de instituciones y mecanismos. Supone un sujeto es decir lo que uno llamaría el demos supone un demos un sujeto y ese sujeto el nombre alguien podría llamarlo el pueblo pero fíjense ustedes que el pueblo propiamente tal puede existir sin democracia pero el pueblo convertido en sujeto de derecho es decir ciudadano no puede existir sin democracia entonces el concepto de ciudadanía es decir un sujeto de derechos ante un determinado poder y un sujeto colectivo hablamos de ciudadanía y derechos ciudadanos a diferencia de los derechos humanos que son fundamentalmente individuales otra cosa que las condiciones tengan que ser condiciones sociales los derechos ciudadanos son derechos que son otorgados por un reconocimiento del Estado del poder y entonces cuando hablamos de ciudadanía hablamos de un sujeto colectivo formado por supuesto por personas pero personas las cuales llamamos ciudadanos no los llamamos individuos los derechos ciudadanos no son individuales son por pertenecer a una determinada comunidad y eso tiene la importancia a mi juicio fundamental que si volvemos a la trilogía clásica que hoy día está un poco pasademos sobre todo en la manera como percibió su evolución Marshall pero si hablamos hay derechos civiles derecho a la vida los derechos a la vida hoy no son derechos a la vida y por supuesto el primero es al habeas corpus o sea el debido proceso todos son los derechos que llamamos civiles pero que básicamente es el derecho a la vida pero que la evolución de la humanidad es hecho que es a la vida buena no es para la vida biológica es a la vida buena ya y después vienen los derechos políticos en el segundo momento según Marshall en América Latina en algunos casos vinieron los derechos políticos incluso en algunos países como el caso tienen derechos los derechos sociales económicos sociales antes por ejemplo que los derechos políticos de las mujeres había leyes laborales que protegiera a la mujer antes como la ley del fuero etc entonces pero lo importante es que esta tercera categoría de derechos digamos lo que se llama los derechos económicos sociales hablan de una condición de vida que es precisamente lo que podríamos llamar el componente sustantivo o lo que antes llamábamos la democracia sustantiva porque lo fundamental de esos derechos es la igualdad de derechos es la igualdad de derechos entonces la democracia es ambas cosas tiene una dimensión social que tiene que ver fundamentalmente con la realidad no la formulación abstracta la realidad de los derechos civiles políticos sociales y después están apareciendo otros derechos los de la nueva generación en fin que hacen que van a complicar el problema por lo que voy a señalar más adelante entonces cuando hablamos de democracia hablamos de estas dos dimensiones este fue el gran aprendizaje que fue la experiencia de las dictaduras en las dictaduras aprendimos que antes que nada había que sobrevivir y que lo primero que garantizaba tenía garantías de la democracia era vivir y vivir una vida respetable una vida aceptable una vida sin miedo ustedes se dan cuenta que yo vivía hay una crisis de seguridad hay un problema para la democracia pero no porque afecta a la democracia política sino porque en esa sociedad no se está cumpliendo no está garantizando el derecho a la seguridad que es básicamente entonces si no garantiza y si no hay no es una democracia y eso no le quiero insistir en ese punto entonces cuando hablamos de democracia y esto es lo primero que quería señalar estamos hablando de estos dobles de este doble aspecto y llamémosle democracia política si ustedes quieren y democracia social pero la democracia es la conjunción de estas dos cosas una sociedad plenamente igualitaria plenamente igualitaria supongamos con toda la discusión que hay al respecto la Cuba de los primeros años no es una sociedad democrática porque no tiene el componente de democracia política cuál es el régimen político de ahí es un régimen autoritario llámele una dictadura puede justificarla eso es otro problema pero no es democracia simplemente las democracias que llamaban democracias populares precisamente hacían le daban la importancia al primer aspecto se saltaban el segundo pero además hacían una confusión confundían lo popular con el partido eran dictaduras de partido único entonces esta es la primera cuestión que quería que quería señalar porque cuando hablamos de crisis de la democracia lo que se tiende a hablar hoy día es la debilidades del funcionamiento político el tema de la corrupción el tema de la irrelevancia de los partidos políticos eh el digamos la arbitrariedad en el caso del latinoamericano del poder presidencial eh la la decía la no representación por parte del partido político pero también digamos lo que es la confusión de los mismos poderes eh y digamos no siempre la autonomía de los poderes se tiende a hablar de eso de la crisis de la democracia representativa que es un elemento eh muy cierto o sea el concepto de representación es un concepto absolutamente en crisis y eh es un concepto que ha perdido toda legitimidad por razones que son más profundas que no tienen que ver necesariamente con lo malo que son los partidos políticos o con la clase política corrupta etcétera algunos países si es eso si hay eso pero eso no es lo central no es bueno que haya una clase política pero ese es el problema fundamental el problema es que si esa clase política no fuera corrupta tampoco sería representativa pero ahí estamos al nivel siempre de lo que podríamos llamar la dimensión política de la democracia insisto lo que nosotros aprendimos lo que aprendió el pensamiento progresista de izquierda como se le quiera llamar es que la democracia son esas dos cosas inseparables lo social y lo político por la vía del sujeto que es la ciudadanía bueno entonces lo que yo diría es cierre y el gran temor que hay cuando se analizan las cosas de ese punto de vista del punto de vista fundamentalmente de cómo funciona la democracia cómo funciona el régimen político es el temor a que como el ciudadano no se siente representado alega contra la corrupción se va alejando de eso pueda venir un líder un tipo de liderazgo que llame al mundo ciudadano que está rechazando a la política a decirle yo soy el salvador sin el gran temor al populismo y sobre todo al populismo de derecha también a populismo de izquierda pero el temor precisamente a la pérdida del sistema político en manos de fórmulas ya no fórmulas autoritarias no es que no vayan a ver podrían haberlo pero el gran peligro no es una dictadura militar sino un liderazgo que puede ser militar o que puede ser sobre todo civil el populismo y entonces se dice el gran problema de la democracia es la amenaza del populismo es las transformaciones que han ocurrido en la derecha es cierto que eso es un problema pero yo creo que ese no es el la manera a mi juicio adecuada de entender la crisis de la democracia entonces yo quisiera plantear cuál es en qué sentido uno puede hablar de crisis de la democracia más allá de la crisis de funcionamiento que existe nadie va a negar que existe la corrupción nadie va a negar que existen las amenazas del populismo autoritario nadie va a negar que los partidos no representan nada por supuesto el sistema no funciona bien pero la crisis la idea de una crisis de la democracia es más profunda que eso porque y lo voy a tomar en dos planos uno a nivel universal y otro a nivel más latinoamericano a nivel universal yo diría que la democracia como la conocemos no la griega ni la americana con esclavos igual que los griegos sino la 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 democracia como la 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 conocemos en su mejor expresión igual que la familia igual que el sistema educacional pertenece a un tipo de sociedad que tiene una fecha de nacimiento que es la revolución industrial la revolución científica y tecnológica la revolución política y la creación de los estados nacionales la sociedad industrial de estado nacional el régimen político por digamos por definición como resuelven el problema político y del gobierno y de los conflictos a través de un invento que se llama democracia como resuelve el problema de la educación a través de un invento que se llama educación medio sistema educacional que tiene tres etapas termina en la educación superior la universidad que tenemos que conocemos en estos doscientos años no tiene nada que ver con la universidad medio y el sistema educacional tampoco y la familia tampoco entonces la pregunta es si estamos en otro tipo de sociedad otro tipo societal que ya no es la sociedad industrial internacional no es porque haya desaparecido porque también hay elementos presentes pero ya no podríamos decir que tal como en una época existió la sociedad feudal esa dejó de existir y entonces la sociedad tal como conocimos la sociedad industrial de estado nacional tal como la conocimos ya no existe lo que existe es una hibridez entre elementos de la sociedad industrial de estado nacional y la nueva el nuevo tipo societal que no se produce a diferencia de la sociedad industrial internacional no se produce por revolución no se produce por ruptura sino por transformaciones de la sociedad industrial internacional la sociedad post industrial globalizada yo le llamo post industrial por una razón porque no cuando empecé a pensar en estas cosas todavía nadie se ponía de acuerdo sobre cómo se llamaba esta cuestión hasta que llegó uno que le puso el nombre de sociedad líquida ¿qué significa eso? sociedad líquida yo le llamaría sociedad viscosa en todo caso y no sociedad líquida pero lo que ocurrió lo que ocurrió fue es que se produjo una transformación de la sociedad y entonces hoy día ya uno podría llamarle sociedad de la información o sociedad digital o sociedad cibernética si usted quiere para diferenciarla de la sociedad industrial y globalizada porque ya lo central no es el estado nacional no ha dejado de existir los estados nacionales juegan un rol un rol importante pero evidentemente el tema de la globalización tiene un ha cambiado el carácter de la sociedad muchas de las decisiones que se tomaban antes y afuera en cada sociedad o en la sociedad imperial en el estado imperial hoy día no se sabe dónde se toman se toman en el mercado transnacional uno no sabe ni quiénes son los hoy pero esa es la parte globalización pero también la parte científico-tecnológica si ustedes quieren que tiene que ver con precisamente el mundo cibernético de la informática etc entonces estamos en un tipo social distinto y que tiene unas características que son muy complejas se han hablado ya muchos autores hablan de lo mismo voy a simplemente uno es la horizontalidad a diferencia de la sociedad industrial internacional que no la sociedad de verticalidad por más democrática que fuera pero este tipo social no digo que las sociedades concretas lo sean pero este tipo social se las traemos funciona sobre la base de la horizontalidad por otro lado es un es una sociedad que se caracteriza por la no existencia de instituciones la sociedad industrial del estado nacional se caracteriza básicamente porque es una sociedad de instituciones nacemos en instituciones y morimos en instituciones y a lo largo de toda la vida pasamos por instituciones en esta sociedad en este tipo societal las instituciones no existen existen porque las sociedades históricas concretas son una mezcla o una mezcla o una mezcla hibridación amalgama de los dos tipos societales y quizás alguno más pero entonces y la democracia es un conjunto de instituciones no es solo instituciones es instituciones mecanismos y principios como todo régimen político en el principio y tiene mecanismos y hay siempre tensión entre principios y mecanismos o instituciones en la sociedad en la sociedad actual en este tipo societal estamos en presencia de horizontalidad de pérdida de legitimidad de las instituciones y de un permanente proceso de aceleración y eso hace genera un problema a cuál es el régimen político de este tipo societal entonces claro para algunos es y ustedes han oído que una de las cosas que se plantea por ejemplo es incluso para hacer más rápido los procesos que en los sistemas electorales que y en algunas partes en países muy chiquititos se ha hecho que es por sorteo los representantes son por sorteo como ya no se cree en que los partidos representen hagámoslo por sorteo que es más rápido usted se da cuenta que el sorteo es exactamente la no representación si yo voy por sorteo me represento a mí mismo no pero en fin lo que hay es el problema y ahí entonces no sé si hablas de crisis o de problemas hay problemas con un régimen político que fue creado para otro tipo societal y que no hemos inventado los mecanismos las instituciones podemos tener los principios para ese nuevo tipo societal algunos caen en la ilusión democrática de las redes y es exactamente lo antidemocrático y que corresponde mucho más al tipo societal las opiniones de inmediato no hay deliberación hablo con los que yo quiero etcétera es o sea yo creo que es una disparo a la línea de flotación de lo que es la democracia política tal como la concebida entonces ahí ese es el primer tema que hay que tener en cuenta estamos en una y estas cosas pueden durar décadas y siglos estamos en presencia del nacimiento y desarrollo aceleradísimo de tipos societales que no tienen un régimen político que no han definido un régimen político para esto digo no sirve para nada esto dice pero hay que tenerlo en cuenta algo pasó algo pasó porque se se fijó la imagen pero fue un segundo no más te vemos bien ah ya 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 por favor indíqueme así cuando porque yo yo me vi como fijado entonces pero ya bueno la segunda cuestión el primer tipo de problemas es ese para entender lo que es lo que llamamos crisis o problemática de la democracia baja ahí ya pasó algo bueno no me apareció todavía el letrero que dice que es inestable pero me da la impresión no hay problema por el momento ya no Manuel se te ve muy bien se te ve y se te escucha muy bien gracias eso aunque no sea cierto me deja muy feliz lo segundo es el segundo tipo transformación a mi juicio tiene que ver lo quiero ubicar en América Latina uno es un problema universal en que la problemática latinoamericana hay que verla en el marco de la anterior pero hay una particularidad en la democracia de América Latina antes para concluir aquí tenemos el en lo primero que señale en esta problemática mundial epocal por decirlo es que estamos en presencia de una crisis de relevancia de la democracia que era uno de los temas que yo planteaba en el título o sea el problema es que la democracia aparece como irrelevante para la gente para sus vidas cotidianas para las tomas de decisiones aparece como irrelevante entonces hay ahí un problema entonces lo que es irrelevante uno no se preocupa de cuidarlo no se preocupa de eso bueno respecto a América Latina yo diría que hay cuatro transformaciones que creo que son muy importantes la primera es el cambio en el demos y esto es valioso para América Latina también en parte para otras sociedades el cambio en el demos que significa el cambio en el sujeto en la época clásica si ustedes quieren vamos a cambiar el orden para para poder mejor digamos plantearlo mejor el cambio hay una transformación del etos democrático uno puede distinguir el etos es el sentido que uno le da a la democracia porque adhiere a la democracia porque la acepta la defiende etc está el etos liberal republicano yo entiendo que los que saben los politólogos que saben más que uno de esto van a decir ya que no puede meter junto lo liberal o republicano no importa lo meto junto el etos liberal republicano porque son cosas distintas pero uno puede decir es el etos institucional son los ingleses yendo a votar en medio del bombardeo de londres por el primer ministro porque había elecciones y eso había que cumplir entonces ese es el etos liberal republicano lo que importa es la adhesión a las instituciones es democrático porque se hacen las cosas que las instituciones prescriben este fue un etos muy débil en américa latina que solo cobró su revancha en la en la época de la dictadura es ahí cuando el demos la sociedad las izquierdas aprendieron que eso era fundamental esto era cuál era el etos democrático en américa latina habían yo diría dos fundamentalmente dos tipos había también el liberal republicano en algunos sectores evidente pero el etos predominante era lo que uno podría llamar el etos de la igualdad es decir el etos llamar un nombre socialista se adhiere a la democracia porque es lo que que es lo que es la democracia la democracia es la igualdad y entonces no importa la formalidad de instituciones si existe eso y eso es lo que primaba eso es lo que llamamos la democracia sustantiva con la cual se referencia al comienzo y después había el etos comunitario pregúntele a esto me lo enseñó un gran sociólogo boliviano que cuál es el momento en la época que él vivía cuál es el momento más democrático la asamblea popular de torre no está no formaba parte de la democracia formal pero era el momento vivido como tal cuál es el momento más democrático de los eh argentinos el peronismo el peronismo gobernante y ahí yo diría que es el etos comunitario cuál es el etos más importante para la revolución cubana es el etos socialista la cuestión de la igualdad entonces había predominio de etos socialista o igualitario y comunitario y no predomino o privilegio del etos liberal republicano lo que significaron las transiciones y las luchas contra la dictadura fue precisamente la importancia que se le dio al etos liberal republicano y en un momento y ese es uno de los problemas con los cuales se critican las transiciones pasó a ser el único que debía sacrificar los otros dos pero que debía sacrificarlo si es por un tiempo no es problema pero al final parecía que la democracia política institucional bastaba y entonces se tendió a mi juicio a despreocuparse no no de los digamos la gente de la sociedad se preocupó del otro etos pero la gente del mundo de la política las élites que se llaman se preocuparon fundamentalmente del primero y se produjo ahí comienza y tiene muchas otras presiones un tema central el cual voy a recibir un ratito más adelante el tema de la ruptura entre política y sociedad entre lo político y lo social el el gran problema hoy es que ha surgido otro etos que es y es complicado darle el nombre pero es el de la no es malo ninguno de los anteriores es malo esto tampoco es malo pero el problema es si se autonomiza y se transforma al único principio es el etos de la autorrealización pregúntele y de la felicidad si ustedes quieren especialmente en las nuevas generaciones pregúntele usted en los años 90 después las cosas de alguna manera cambian ¿por qué adhiere usted a la democracia a los jóvenes de aquella época los primeros adhieren porque son las instituciones los segundos adhieren digamos por por la igualdad los terceros adhieren por la manera de conseguir digamos reconstituir la comunidad nacional etc pero este en este estos en qué se piensa adhiere la democracia porque puedo hacer lo que quiero porque ahí me puedo realizar y eso equivale equivale en dictadura no me puedo realizar pero sí y la democracia institucional no me interesa para nada porque va incluso en contra de lo que yo puedo quiero y deseo hacer entonces ese etos que podríamos llamar el etos de la democracia como la autorrealización se corresponde también con el cambio de en el etos liberal republicano el demos es el ciudadano en el etos socialista el demos es la clase en el demos comunitario el demos es el nosotros el pueblo y en el etos de la autorrealización por decirlo así el sujeto es el individuo no es ya el ciudadano es el individuo y eso si la base además la base material de la de las sociedades actuales de la la base material de la democracia actual es el neoliberalismo se refuerza y eso hace muy difícil la existencia de los otros etos por reclamar igualdad claro pero ya no porque me interesa la sociedad igualitaria es porque yo estoy sufriendo los problemas de la de la desigualdad o sea es la reducción de la problemática social colectiva a la problemática individual y por eso si a mí me gusta Pérez porque me ofrece lo que quiero voto por él pero después que lleva un tiempo gobernando me parece inaceptable voto por el otro porque lo que importa es lo que me ocurre a mí bueno entonces ahí estamos en presencia de un cambio que yo creo que el cambio en el sentido que es una de las grandes dificultades de las democracias hoy y eso va acompañado de dos cosas ¿cuánto me queda? no te quería interrumpir Manuel pero justo te iba a decir estamos más o menos en el tiempo pero por supuesto voy a cerrar voy a ir cerrando decía que dos problemas que son consecuencias de los anteriores de las características anteriores tanto lo que ocurre a nivel de la sociedad ya me molé del cambio de época del nuevo tipo societal como de las particularidades de América Latina uno es la ruptura si ustedes si ustedes quieren entre política y sociedad que no es igual en todos los países pero que sí marca una diferencia respecto a lo que fue la otra época uno puede decir que hasta la época de la dictadura la cultura la cultura la cultura es decir el sentido de la vida de una sociedad tal como en el siglo XIX para ahí para facilitarnos el ejemplo era la religión la iglesia la unidad iglesia estado en fin esa era la cultura por supuesto que se traía otra cosa la cultura era básicamente en el siglo XX hasta la época de la dictadura duró un poco más en una cultura política la política era el cemento de la sociedad eso se expresa en mi juicio muy bien los argentinos con Borges son un poco más originales pero pero se expresa muy bien en la poesía de Pablo Nerud ¿no es cierto? donde veo a América en tu cuerpo mi amada toma ese fusil camarada estrechame con un beso ahí inventé un poco pero es más o menos así en los versos del del capitán es decir hay una relación muy estrecha entre mi vida individual y mi militancia la cultura era la cultura política no necesariamente significaba que estuviera en uno o en otro partido había países en los cuales los partidos representaban en otro era el líder el que lo representaba ¿no es cierto? o sea no estoy hablando necesariamente de la política fuera institucional era la política o sea la idea del gobierno del poder de lo que lo que expresaron también los populismos para bien o para mal pero que expresaban eso era la la relación entre lo personal y lo político por supuesto que el movimiento feminista significó retomar eso pero no me quiero no quiero entrar en una discusión pero ahí hay un problema en esa afirmación que lo personal es político porque no siempre y no todo lo personal es político si todos los personales políticos todos los políticos personales y eso es el sueño de Stalin de Lenin y de Gebel por lo tanto hay distancia entre lo político y lo personal independientemente que ese slogan fuera clave central muy importante pero también hay que tener hay que hacer el análisis y bueno ese slogan sirvió para algo fundamental pero tenemos que entender que una sociedad no es la fusión de lo político y lo personal es la relación la tensión pero la relación y el problema es que pasamos en sociedades de fusión los niveles de militancia por ejemplo el tipo de militancia de nuestra juventud era dar la vida por la posición política entonces eso se ha roto pero se ha roto de tal manera que eh los lazos pasan a ser las relaciones entre lo político y lo social pasan a ser enteramente intermitentes dependiendo dependiendo de los intereses o de las con muy buen término de de Rita Segato de las politicidades pero lo que hay que entender es que si bien toda acción humana tiene una politicidad la política no es la suma de las politicidades eso fue el gran 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 error de nuestro proceso constituyente que trasladamos al estallido y todas las demandas del estallido todas absolutamente todas salvo destruir una estatua digamos eh fueron tal cual al proceso constituyente que es un proceso político que no es suma identidades porque cuando es suma identidades hay identidades que se sienten que no están presentes entonces hay un espacio ontológico de la política y eso a mi juicio es algo que se ha roto y entonces de relaciones de había un autor que hablaba muy bien Alan Turent que hablaba de de la que en América Latina la perdón no Turent lo decía por su lado hay un autor chileno un novelista José Donoso que hablaba de la política nos penetra como ropa húmeda o sea está presente en nosotros siempre eso es lo que se ha roto y hemos pasado que tenía su defecto y tenía su problema que era no entender la distancia entre la vía individual y la política y el identificar el pensamiento político de uno con la política o sea la idea que lo que yo pienso en política es la política y no es un pensamiento político había todos esos problemas pero hoy estamos en relaciones de intermitencia y que mejor que los detallidos para mostrar eso y en el caso chileno por ejemplo el caso argentino puede ser pero el caso chileno es un buen ejemplo de lo siguiente un estallido que no tiene nada que ver con la política y la clase política cuestionada absolutamente ofrece una salida y es una salida que ofrece para que la misma gente resuelva eso es la convención contribuyente con participación paritaria con de hombres y mujeres con participación de escaños reservados para pueblo originario con masividad de independientes en listas listas de independientes que por supuesto si van a una lista no son independientes pero iban a una lista bueno y todo eso es lo que se hace presente en la en la en la asamblea constituyente en la convención constituyente y es esa ciudad es ese sector convertido en élite el que propone algo demata decir que yo estaba con eso pero hago ver el problema que hay de eso propone algo y la ciudadanía lo rechaza entonces hay un problema fundamental en la democracia que es ese y que tiene que ver a mi juicio y este el el último antes de una conclusión tiene que ver esto último que yo señalaba con una ruptura que es tan grave como la primera no sólo el rechazo a la política sino que en el interior del rechazo a la política o la aceptación sólo cuando va a mi favor el interior del mundo que rechaza la política se ha producido una división escisión como se le quiera llamar entre ciudadanía y movimiento social donde los movimientos sociales tienen una dinámica precisamente porque desaparece la relación con la política con los partidos tienen una dinámica que es contraria a la ciudadanía el movimiento social tiende a actuar como partido y la ciudadanía tiende a actuar como suma de individuos y entonces aquí se ha producido una de las rupturas más clave antes piensen ustedes piensen en cualquiera de nuestra sociedad en otra época usted tenía clase la clase iba se movilizaba a través de movimientos sociales movimientos sindical y otros movimientos y votaba por el partido hoy día todo eso se ha roto entonces estos son a mi juicio los problemas lo que uno diría si uno quiere hablar de crisis de la democracia pero es una palabra que queda chica o queda muy grande pero esta es la problemática de la democracia hoy ahora la pregunta del millón que no voy a contestar es bueno y cómo se sale yo diría no voy a contestarla pero voy a decir algo al respecto es que el primer problema la primera cuestión es que hay que pensar en la integralidad de estos distintos de lo que son los rasgos de nuestra sociedad hoy no se puede pensar la democracia como el sistema político en el cual se resuelvan los conflictos pero además se realicen los derechos del colectivo no se puede pensar sin referencia a la multiplicidad y voy a llenar algunos de problemas que atraviesan todas las yo no puedo pensar la democracia si no pienso y me voy al primer punto a lo que es la sociedad transformada el tipo si no pienso en la crisis climática o sea cuál es el sistema político que resuelve la crisis climática como pero no hay democracia si no resuelve la crisis climática porque es el problema sustantivo que puede terminar con la humanidad no puedo pensar la crisis climática si no la pienso en clave de género no puedo pensar la clave de género si no la pienso en democracia y no puedo pensarla si no la pienso en términos de igualdad socioeconómica entonces digo aquí hay un problema que es un sistema político que tiene que resolver múltiples problemas porque hasta ahora los resuelve uno por uno qué significa esto que no tenemos una teoría y ahí el 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 problema de que uno es un académico entonces tiene que decir bueno hay una cosa importante que hacemos nosotros pero no lo hacemos no lo hacemos que es no tenemos una teoría buena o mala durante largo tiempo tuvimos una teoría en la sociedad industrial que era el socialismo para terminar con el modelo de desarrollo que era el capitalismo o que era el desarrollo para llegar a una verdadera sociedad industrial y ahí se resolvían los problemas y había teoría de eso la teoría crítica dijo que esas teorías no servían pero qué dijo la teoría crítica al final lo que dijo Marcuse en años en los años de la revolución de los estudiantes en Francia saca su libro el hombre unidimensional le puso el hombre porque en esa época no se hablaba de género el hombre unidimensional no hay nada que hacer solo por los que no tienen esperanza que nosotros tenemos esperanza los hippies y los hippies se convirtieron unos en drogadictos y los otros en gerentes de los grandes poderes económicos no tenemos una teoría de cambio de este tipo societal o de esta sociedad no lo tenemos tenemos una teoría de la crisis climática eso no es en duda tenemos una teoría también la teoría feminista o las teorías feministas sin duda pero lo que no tenemos es un proyecto y América Latina si tuvo proyectos incluso en la época de la antigua tuvo un proyecto de la democracia y era un proyecto hoy día se no va pero había un proyecto colectivo en que se podía diferir y esos proyectos generaban procesos y en esos procesos tenían una meta un concepto límite pero no digamos que tenían distintas posiciones pero estaban todos embarcados en eso en una favor o en otra en contra pero estaban en una problemática común lo que en un lenguaje un poco peante yo llamo la problemática histórico-estructural hoy día no hay una problemática y entonces no tenemos un proyecto ni tenemos un relato el punto es de qué se trata América Latina o yo diría en mi caso particular la sociedad chilena hoy de qué se trata durante 100 años podía decir se trata de esto se trata de la modernización se trata de la neutralización se trata de la reforma agraria como como central y se ordenaban los otros elementos se trata la vía chilena socialismo se trata de la democracia conquistar la democracia y ahí se acabaron los proyectos y se acabaron los relatos y ese es yo creo la gran cuestión porque sin proyecto proceso relato tampoco hay actores tampoco los actores se definen que son los centrales en una sociedad actores o sujetos hoy día tenemos sujetos individuales no tenemos sujetos con proyectos de sociedad ¿es eso posible? ¿no es eso posible? bueno de eso depende el destino de la democracia y perdón por haberme sobrepasado el tiempo muchísimas gracias Manuel creo que ha sido muy sugerente en alguna de tus reflexiones abrimos entonces ahora a preguntas intervenciones comentarios Claudia creo que ya había una que ahora no la encuentro a través del chat si la estoy buscando había una serie de preguntas de Asdrubal Asdrubal si quieres que te dé el micrófono te habilite para que las digas si no la leemos ¿estará por acá? si si está si está a ver hola si saludos a todos y a todas bendiciones no básicamente tengo algunas preguntas en función de generar problemática un poco a la luz de los retos y desafíos que tenemos en esta desconstrucción de la democracia que tenemos ¿no? y en ese sentido quería saber son cuatro preguntas la primera ¿cuál es el papel de los movimientos sociales en la construcción de la democracia popular participativa y protagónica frente a la neoliberalización de la lucha política y social de nuestros pueblos esa es la primera ya ¿quiere que se la conteste? no sé si se las menciono todas y luego eso eso no lo defino yo eso lo define el moderador lee las otras así después Antonio puede seleccionar algunas cosas la otra la otra entendiendo los grandes retos y desafíos que enfrenta la democracia en América Latina ¿cuáles serían las perspectivas en el horizonte futuro para lograr la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos? la número tres ¿qué modelo de desarrollo considera usted el más idóneo para lograr la consolidación de la democracia popular en América Latina y cómo debe entenderse esto a la luz del nuevo orden mundial? no tengo respuesta ninguna tengo algunos comentarios pero no honestamente no tengo no puedo tenerla si tuviera hubiera hablado de eso pero a ver ¿dónde están? algo pasó yo las tenía aquí ahí está ya mira primero que nada confieso que no entiendo cómo se me dice democracia popular lo otro sería la democracia aristocrática la democracia es la democracia eso simplemente mire yo tengo la impresión que algo dije pero vuelvo sin sin como digo responder exactamente la pregunta un comentario yo tengo la impresión que los movimientos sociales son fundamentales e indispensables en la construcción día a día de una sociedad democrática son absolutamente son imprescindibles y son absolutamente insuficientes los movimientos sociales no crean la democracia tampoco son y en algunos momentos históricos sí pero tampoco son por esencia defensores de la democracia los movimientos sociales tienen un componente básicamente yo diría sobre todo los actuales en la época clásica el movimiento social era fundamentalmente el movimiento los movimientos el movimiento obrero y el movimiento también parte del movimiento campesino y después aparecieron los nuevos movimientos sociales que se caracterizan por identidades por principios fundamentalmente de identidad que tienen un una apelación a lo universal es cierto pero desde su propia identidad y los movimientos sociales necesitan un elemento de síntesis de ellos porque los movimientos sociales son no digo que estén unos contra otros pero están en sus luchas por sus propias metas se puede hablar y hay momentos que se puede ocurrir por ejemplo hoy día se habla desde el movimiento feminista de la interseccionalidad eso está bien pero hay una dimensión que va más allá de la suma de las identidades de los movimientos sociales es difícil que los movimientos sociales una cosa distinta voy a hacer una decisión que es compleja pero es muy difícil que los movimientos sociales representen digamos sean los actores principales o los actores únicos de un proyecto de sociedad hay un momento en que eso es así por ejemplo uno puede decir y ahí uno tiene que hacer la distinción entre movimientos sociales MMSS con minúscula de movimiento social central que es aquel que define la problemática fundamental o central de la sociedad en ese sentido en la época clásica uno diría que el movimiento obrero la clase obrera era el movimiento social central que definía de que se retaba el asunto por supuesto en relación con los partidos de superar el capitalismo yo creo hay otro momento de un movimiento social central que el movimiento de la dictadura y el movimiento social central en la época de la dictadura se llama inicialmente movimiento por los derechos humanos y posteriormente se llama movimiento democrático y tiene muchos autores pero define una problemática central hoy día no tenemos eso no tenemos la definición o cada uno de los movimientos sociales define de los mmss de los movimientos sociales con minúscula no digo no sean importantes son fundamentales sino no hay movimientos sociales central pero los movimientos sociales por sí mismos no definen la problemática central de la sociedad y a veces tendemos a pensar que si entonces que consisten los partidos o los gobiernos en sumar las demandas de los distintos movimientos sociales y eso no resuelve el problema de la sociedad porque insisto no hay solución de la crisis climática sino si no se resuelve el problema de la igualdad que no se resuelve solo en la crisis climática se resuelve en el género se resuelven los ingresos se resuelve en la propiedad se resuelve en una cantidad de otras cosas en la educación ¿me entiende? entonces en este momento los movimientos sociales a mi juicio cumplen la función de señalar los déficits centrales y el modo de resolver los distintos déficits de la sociedad y el modo como resolverlo cada uno de esos déficits no el proyecto global y tampoco los movimientos sociales pueden resolverlo pueden enseñar cómo pero al final muchos de esos problemas se tendrán que resolver a través del estado y de las relaciones que establezca el estado con los movimientos sociales pero sigue presente que usted podrá resolver el movimiento social que reclama contra tal instalación que destruye los modos de vida en tal territorio pero cómo resuelve el problema de la producción y el modelo de desarrollo si elimina esas formas de producción digo ese tipo de producción usted puede plantear el tema del extractivismo y está bien criticarlo y todo lo demás es gracias al extractivismo que se ha vivido hasta ahora no digo que eso sea pero quién o cómo piensa usted algo distinto cómo le dice a la masa de gente que quedaría digamos sin trabajo este es un tema que se va a producir también con el tema fundamental qué va a hacer con la inteligencia artificial son los movimientos sociales los que van a resolver el problema yo creo que sin la participación de ellos no hay solución pero no basta con ello hay que pensar en el límite y la reconstitución del espacio de la política que no es insisto la suma de los movimientos sociales por muy correctos que ellos sean en el diagnóstico y en las posturas de cambio en la esfera en que ellos se mueven pero no tenemos hoy día movimiento social central ms c con mayúsculas tenemos múltiples movimientos pero no tenemos movimiento social central yo creo que el último que pudo tener ese rasgo en un determinado momento fue el movimiento feminista fue el movimiento ambientalista pero hasta ahí hasta ahí llegaron y yo creo que la mejor expresión en américa latina de un movimiento que cumplía con todas las dimensiones siendo yo muy crítico era el movimiento de chapas y ahí está sigue el neoliberalismo en méxico sigue el sistema un sistema democrático absolutamente incompleto sigue la pobreza de la región entonces bueno digo eso respecto de ese punto bueno yo lo que decía cuáles serían las perspectivas en el yo no sé mire yo tengo tengo siempre dudas sobre el concepto de felicidad no sé si lo usaría yo diría respecto a mí mismo nunca he sido feliz en mi vida no sé lo que es eso entonces por eso digo no no y como yo sigo a Ryan Mills en que hay que unir la biografía personal con la estructura y la historia y la misión histórica entonces prefiero no referirme al concepto de felicidad en ese sentido pero para mejorar las condiciones de la humanidad en América Latina los grandes retos yo creo yo creo que son múltiples el problema es cómo los afrenta y yo creo insisto que el tema es integralidad proyecto proceso y relato y desde hace décadas hemos quedado sin relato no hay un relato para América Latina lo hubo en un momento incluso digo con lo mínimo que era la lucha por la democracia en América Latina eso tenía proyecto proceso y relato y además los distintos actores construían su relato en relación a eso para unos la democracia era el término de la represión la tortura la muerte para otros era la posibilidad de expresión para otros era y el conjunto podía definir un proyecto hoy día ahora no tenemos y eso es lo que yo insisto son eso es no hay sin integralidad proyecto proceso y relato no hay digamos salida a la resolución de los temas actuales y por lo tanto en el fondo fundamento de la democracia y no sé si hay más las otras Manuel me quedó hay una frase tuya que la tiro ahora porque me parece que está en relación a lo que venías discutiendo sobre sobre movimientos sociales con mayúscula y minúscula perdón ¿qué está hablando? ¿qué está hablando? porque no tú ya perdón ¿qué es lo que vos planteaste en cuanto a ruptura entre ciudadanía y movimiento social? y tomaste el caso ahí del proceso chileno a partir del estallido ¿a esta ruptura te estabas refiriendo a esto de la relación entre movimientos sociales y proyectos? a ver si tú lo dices y lo piensas me parece fantástico yo no me estaba es una construcción la que he ido haciendo entonces claro al final uno puede perfectamente decir eso pero no no lo no lo es la conclusión o sea esta conclusión no sale de que se me ocurrió es por todo lo anterior pero la relación directa si al hablar de la diferencia entre ciudadanía la distancia entre ciudadanía movimientos sociales entre política y esto estoy refiriéndome a lo que si es claro digamos primera cosa lo que si es claro es que no estamos en proceso tenemos gobiernos que cambian gobiernos que hacen sus propios proyectos movimientos que viven su propio proceso pero uno no diría digamos que estamos en los 50 con el tema del desarrollo en los 60 con el tema de superar la dependencia y construir el socialismo superar el capitalismo en los 70 80 con la democracia había proyectos y había procesos hoy día yo diría en el caso chileno tuvimos un se agota por decirlo así el proyecto democrático y el proceso de transición como se quiera llamar yo tengo a mí no me gusta la palabra transición para eso transición las transiciones duran muy poco son desde el momento en que todos los actores deciden que hay que terminar con un régimen y el momento en que cambia el régimen en el caso chileno el 5 de octubre del 88 con el plebiscito el 11 de marzo del 90 con el primer gobierno democrático democracia perfecta y completa todo lo que se quiera pero si a la transición le damos no la acotamos diciendo que hay un comienzo y un final tenemos lo que estudiamos asiduamente en otra época la transición del feudalismo al capitalismo 300 años y lo peor la transición del capitalismo al socialismo infinitos años porque nunca llegó no sirve el concepto de transición las transiciones comienzan y terminan y el uso del concepto de transición que yo entiendo que tiene un origen que es básicamente la experiencia española son los españoles los que llamaron transición a eso porque en la literatura clásica se llama transición a la democracia el paso de la monarquía a la democracia o sea la creación de la democracia no no es transición en el sentido de cambio de régimen sino que es un nuevo régimen que nunca existió antes el famoso artículo de Danka Rousseau sobre eso pero no me quiero meter en eso en cambio acá en la democracia digamos lo que existía la transición es el paso de un régimen de dictadura a otro a un régimen democrático normalmente imperfecto e incompleto pero que ya dejó ser dictadura entonces ese eso el uso del concepto de transición sirve sirvió a los gobiernos a muchos gobiernos para decir mire sabes que estamos en transición así que no podemos hacer esto no podemos hacer esto porque va a haber porque si estamos en transición puede haber regresión y todos sabíamos que no podía haber regresión en ninguno de los países no iba a haber regresión autoritaria en argentina no iba a haber regresión autoritaria en sobre todo porque además perdieron una guerra los militares y eso no se les perdona nunca no iba a haber regresión en chile era falso que era la posibilidad de la amenaza aunque tuviera Pinochet ahí como comandante jefe entonces se usó para no llevar a cabo todas las transformaciones que era posible a mi juicio por eso ya pero todo esto para decir que en todo caso se vivió un proceso el proceso en chile terminó por ahí por los dos mil dos mil cinco etcétera y hubo vacío de proceso y yo creo que hubo conatos intentos de proceso con el las movilizaciones de dos mil once o dos móvientos de un ser ahí es claramente el momento social el estallido no es movimiento social es movilización social es otra cosa pero el el movimiento de las rebeliones estudiantes del movimiento estudiantil de dos mil dos mil dos mil dos generó el programa de bachelet que tenía entre su componente un cambio constitucional no logró transformarse en proceso y desde el momento del estallido para adelante vivimos un proceso todos digo todos estábamos lo mismo uno a favor otro en contra pero pero había proceso no había proyecto no había un había proyectos proyectitos pero no había un proyecto como era por ejemplo el de Allende fracasaba o no pero había un proyecto el gran problema del proceso constituyente es que no había proyecto había proceso pero no había proyecto y había una multiplicidad de relatos y relatos que en el fondo no asumían y ahí que es bueno que lo que me acabas de decir el relato el gran problema el relato tiene que comprender al conjunto de la sociedad y en este caso el relato era el relato de los movimientos sociales convertidos en ciudadanía pero no era el relato de la ciudadanía no era un relato para la ciudadanía la ciudadanía no se sentía parte de eso de hecho la lo que uno podría llamar demanda ciudadana era como distinta a las demandas de los movimientos sociales eran diferentes porque además se mezcló todo eso con el tema de la pandemia pero entonces yo tengo la impresión que si hay una relación entre la referencia a actores y la referencia a actores políticos ciudadanía movimientos sociales esos serían actores o sujetos si tú quieres si tú quieres como le quieras llamar y y por otro lado la idea de integralidad de un proyecto de un proceso y de un relato que dé cuenta no sólo de lo que se quiere o se hace vía chilena socialismo democracia había un relato ahí no sólo esto sino que también dé cuenta de de la inserción de los actores a veces el relato de las izquierdas era un relato que no daba cuenta de los del conjunto de los actores de la sociedad sino que era un relato solamente de un sector y eso no es tan difícil de construir hoy día no se tiene tampoco pero el problema es como tú haces un relato de la sociedad que dé cuenta de para la sociedad y que todos de alguna manera se sienten interpretados aunque pueden estar en desacuerdo no sé si contesto pero es una reflexión a partir de lo que tú me sugieriste muchas gracias Victoria que tiene levantada la mano oye tengo seis minutos más ok buenas buenas noches un gusto encontrarlos nuevamente y agradecida por por los aportes que estoy recibiendo a ver quién es dónde está cuál es aquí ya la vi perdón está arriba está arriba al lado mío ya ok cómo está buenas noches la pregunta es si los movimientos sociales como tal son diversos en el caso particularmente de Bolivia y en algún momento de la construcción del relato se construyó un movimiento social colectivo que en su momento llegó al poder y demás en el momento en el que el relato se ha perdido es posible que esto termine de fragmentarse perderse disolverse según este análisis que se realiza es probable que este este proceso que ha llevado digamos que en el poder en el caso boliviano 14 años estoy hablando del movimiento del socialismo y los años anteriores para llegar a este a este punto en el 2006 fueron aproximadamente 50 años de historia es probable que a partir de estas particularidades del cambio de época de las redes sociales y de todo lo que hemos analizado puede llegar a concluir puede llegar a finalizar en el relato perdón la interrumpí yo le voy a hacer una interpretación muy personal y que es una cosa que digo siempre el único país que post democracia post dictadura post recuperación de la democracia generó unas nuevas relaciones entre Estado y sociedad que no es solo el régimen político que tiene que ver con con todo el único país exitoso a mi juicio es Bolivia y eso no creo que no cabe duda es el único país que cambió de Estado ahora con todos los problemas que puede tener y en eso consistía el proyecto entonces ahora no digo ahora probablemente requiere de otro proyecto de otro proceso y no de el debate estrictamente entre quienes hicieron por el liderazgo entre quienes hicieron esa transformación yo creo que digamos insisto la el país que más se transformó después de llegar a la democracia en términos de reconstituirse como sociedad de cambiar las relaciones entre Estado y sociedad es Bolivia y en Chile se desesperaban cuando yo decía que Bolivia me parecía mucho más la democracia boliviana mucho muy superior a la democracia chilena a la democracia boliviana no se le ocurrió tener cuando ya cuando se asienta no se le ocurrió tener al comandante en jefe del ejército al dictador como comandante en jefe del ejército entonces digo fue una transición realmente exitosa y una transformación de la sociedad ahora hoy día yo creo que están en otra etapa que está por redefinirse pero lo que no hicieron y no lograron hacer tampoco lo que no hicieron el resto de las democracias y no lograron hacer tampoco los giros a la izquierda los giros a la izquierda que fueron que fueron una cosa muy importante pero lograron resolver los problemas centrales de esta sociedad que emergía después de la dictadura boliviana lo hizo ahora que tiene otros problemas otros problemas pero se explica otro proyecto y quizás otros actores y no siempre los actores que hicieron genialmente un proceso y un proyecto se dan cuenta que ya no son ellos los que deben dirigir lo digo en general no estoy haciendo ninguna referencia bueno eso es mi reflexión si yo le agradezco muchísimo porque en realidad la coyuntura boliviana en este momento es bastante compleja no solamente por la diversidad de naciones que tenemos en nuestro estado plurinacional sino también por la diversidad de movimientos sociales que lo componen entonces nosotros en este momento dada la reflexión y la conferencia como tal para mí es un aporte fundamental porque voy a regresar a mis bases a transmitir estas reflexiones para tratar de construir o reformular el proyecto que se tenía profundizarlo regresar a la estructura principal me parece lo más coherente porque evidentemente si se necesita reformular todos los conceptos que habíamos formulado hace 14 años no necesariamente siguen vigentes ahora y considero que hay que profundizar replantear reformular y ahora muchos de ellos lo cumplieron sí es cierto los hemos cumplido al menos el tema del estado plurinacional como tal ahora hay otros problemas hay el problema además que uno habla de múltiples movimientos sociales pero hay uno que es el que manda que es el movimiento sindical que en estos momentos se encuentra en disputas claro pero en estos momentos estamos en disputas internas ese es el problema ahora entonces hay que reestructurar muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a usted por lo que me dice bueno Pablo Manuel estamos en tiempo ya y Manuel te tienes que ir nos habías informado hay estamos seguros nos están pidiendo continuar pero lamentablemente con Manuel Antonio ya habíamos pactado un tiempo así que te agradecemos Manuel muchísimo haberte tomado el tiempo y haber participado de este espacio por supuesto que te comprometemos además que quizás en algún otro momento con algunas ideas que tenemos dando vuelta de poder sistematizar en parte lo que venimos discutiendo y demás que te puedas aportar a ese a ese segunda instancia y a ese proceso mira con todo gusto y muchas gracias porque además digo eh uno termina esta la manera por lo menos que a mí me pasa que en el que a través de la del hecho de exponerle a ustedes sabiendo quiénes son y todo lo demás hace que yo me dé cuenta de lo que estoy pensando y piense de otra manera que lo que pensaba al comienzo eh digo entonces hay hay una interacción que no que no se refleja necesariamente en que el hecho que hay quizás demasiada participación usted me hace un favor enorme a mí eh al digamos al escuchar así que le le agradezco eh enormemente porque se contribuye mucho en este tipo de aunque sea uno el que habla más pero uno ya no piensa exactamente lo mismo precisamente porque había había un público al cual uno tenía que tratar de hacerle ver estas cosas eh y de repente uno dice yo ya no creo mucho en esto entonces ahora vamos repensándolo así que así que muchas gracias a usted eso se llamaba en otra época dialéctica hoy día está prohibido lo que te expresó bueno muchas gracias Manuel Manuel de verdad que brillante tus intervenciones y haciendo un poco el hilo con el primer seminario donde hicimos mucho eje en Bolivia y con lo que acaba de decir recientemente Victoria recuerdo el relato esta cuestión de que tú hablas de proceso relato pensar en este pensamiento de los pueblos originarios ya no como un sector social que reivindica determinadas identidades sino como un relato histórico integral y político que emerge en Perú en Bolivia eso fue un poco parte de la discusión ¿no? que cuando hablas del movimiento social central me queda esa pregunta la concepción del buen vivir con un relato político con un relato de formación y que abarca la integralidad de la sociedad con esta cosa que decía Fausto de que la clase obrera y la clase democrática o el movimiento democrático está en el movimiento indígena en Bolivia que es campesino y obrero a la vez me quedo con esa con esa pregunta para cuando te podamos contar contigo en otro momento con todo gusto y cuenten conmigo cuando cuando lo requieran no se sientan obligados pero pero feliz yo de volver a ser obligados muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias